parceritos bien que aquí un novito para el canal esta vez les vengo a hablar un poquito sobre el revuelo que se está armando con el que free file está copiando mega legend con mega legend está copiando free fight un montón de cosas todo lo que voy a decir en este vídeo es criterio propio y recomiendo que no se lo tomen de manera personal porque hay muchos niños que pues se toman todo personal ya y bla 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 y para todos los que van a tirar hay váyanse a la mierda bueno ya también los invito a suscribirse a dejar que me gusta que realmente me apoyarían demasiado ya sin tanto relleno empezamos una vez con el videito bueno antes de seguir con el video tengo que dejar muy en claro que actualmente sólo juego mega legend y free file o llegué a jugar en su momento cuando la comunidad era una red chimba la verdad por allá como en 2018 y él es muy buen videojuego tengo que bueno tengo no debo reconocer lo que el videojuego a pesar de que yo veo mega legend me parezca que omega legend es un juegazo pues debo reconocer que pues free fight también es un juegazo simplemente no me gusta jugarlo y ya otra cosita con el videojuego yo no tengo absolutamente nada el problema es con su comunidad de mierda o sea su comunidad si es una total mierda y se lo digo aquí pero pero la de omega legend va para allá o sea la de omega legend tampoco es una comunidad muy santa porque o sea la verdad tengo que decirlo mucha gente free fight se vino omega legend y comenzaron a toxiquear y pues están literalmente convirtiendo la comunidad de omega legend a que sea igual o peor que la de free bueno les digo de una vez por ejemplo en grupos de omega legend entra gente exclusivamente free fight a tirar mierda omega legend en páginas en todo y en grupos de free fight entra gente exclusivamente omega legend a tirarles mierda o sea son lo mismo sea literal no estoy diciendo que todos sean así pero pues la mayoría un montón de niños ratas insultándose entre sí yo que recomiendo ignoren esta gente ignórenlo yo quiero que llegue el día en que omega en que bueno en que las personas reconozcan que hay que existen otros videojuegos mejores o que los que juegan actualmente y bueno ya me estoy como extendiendo un poquito más de como que saliendo del tema pero a lo que por ejemplo que según le copió las cajas a omega legend free fight le copió según bueno las cajas verdad la verdad free fight no es el juego más original del mundo no es la primera vez que lo hace entonces yo la verdad no veo que les sorprende la verdad omega legend tampoco es que sea el juego más como como se dice esto más original del mundo omega legend está inspirado en apps legend ya sé que es un juego de consolas pero la verdad es que omega legend está inspirado en apps legend no es plagio porque el plagio es demandable y pues ya lo ya hubieron demandado ahí jeje simplemente las ideas de un videojuego las adaptan a otro videojuego y ya está porque porque todas las ideas que han sido pensadas por alguien más y eso no hace que sea copia simplemente las adaptaron por ejemplo que según que omega legend le copia las skins a free fight que tu juego saque de la temática japonesa o egipcia no quiere decir que otros videojuegos no puedan sacar esa misma temática porque son temática de la vida real pero hay gente que no entiende que es la vida real y viven una vida dentro del videojuego esto por lo regular son los niños verdad y bueno la gente como que no sabe no sabe diferenciar entre la vida real y un videojuego las temática del mundo real se pueden usar en cualquier videojuego y eso no es plagio no es copia o sea es estúpido pensar eso verdad o sea es como que hay por ejemplo si mi juego sacó una temática de japón nadie más otro juego no lo puede no lo puede hacer porque ya yo lo hice primero eso es estúpido o sea cualquier videojuego tiene el derecho el deber o lo que quieran de sacar las temáticas que se les dé la jodida gana ahora con el tema de san valentín no falta el que diga ay san valentín salió en mi videojuego en tu videojuego no puede salir es un pensamiento muy pero muy estúpido pensar eso o sea las temáticas pueden usar por cualquier videojuego o sea tu único o sea el videojuego que tú juegas no es el único que que puede sacar skin de no sé egipcias o japonesas o lo que sea no es el único cualquier videojuego puede hacer eso pero hay gente que literalmente no entiende eso es que sé es bastante irónico la verdad me da un poquito de gracia por lo mismo porque es que hay gente que no entiende eso y por lo regular son puros niños y pues tampoco me quiero meter mucho con los niños porque es un problema es un problema la verdad otra cosa que según está copiando el chat ese que aparece en la pantalla ese chat está mucho en un sinfín de cosas en un sinfín de videojuego del chave que aparece ahí que omega legend le copió los atributos a a free fight es que es un pensamiento muy estúpido porque en todos los juegos pay to win existen los atributos tú te descargas un puto juego que sea pay to win la ropa las armas absolutamente todo tiene atributos pero hay gente que cree que el único juego que existe es free fight que es realmente muy estúpido hay gente que se cree gamer solo por jugar a free fight el gamer es el que juega todo videojuego y respeta los gustos de los demás o sea es gracioso que mucha gente se catalogue como gamer cuando solo ha jugado free fight en toda su vida verdad y no aprenda a respetar que hay gustos diferentes hay juegos mejores hay juegos que a muchísima gente le encanta verdad y o sea como que se encierran ahí en un círculo como si fuera la vida real como si eso fuera todo en la vida pero es que hay gente que literalmente se lo toma muy pero muy personal o sea tienen como que un mundo dentro del videojuego entonces es bastante ridículo eso que por ejemplo pongamos el put móvil salió como en dos mil diecisiete igual bate royal que en su momento hizo el boom y fue la inspiración para muchos bate royal y free fight está inspirado en tu móvil omega legend está inspirado en apps legend y un sinfín de bate royal han sido inspirados por ideas que ya han sido pensadas anteriormente pero hay gente que cree que son los más originales del mundo y como que viven que me molesta un poco que crean que es el único y de juego que existe que es lo único que hay que la vida real que todo esto es estúpido y bueno muchachos la verdad y aún sin fin de cosas o sea no pienso extender muchísimo más gestos que esto que lo otro pero haber sido realmente muy pero muy claro y no pienso hacer otro vídeo de esto la verdad aquí muere este tema aquí no pienso darle más importancia pero espero y realmente les haya gustado el vídeo y sus parceritos ya saben que me pueden apoyar con su me gusta comentarios suscribiéndose y bueno parcerito no estamos hablando en el próximo videíto ahí los dejo con una partida que la ganamos en solo versus trío y la buena parceritos